Música El sabor ¡A buena la Fuente! ¡¿Dónde está la gente al ayer走? Un sueño de extraordinidad Gracias a los amigos de PeopleSix También acompañándonos con este excelente sonido que encruta las finalidades del nuevo país Vicente Fernández 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 ¡Viva! 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 ¡Lástima gente, gozarte y no ser goñales para abrir tu cuerpo! ¡Lástima gente, decía María, que en el mundo te interesa más a mí! ¡Lástima gente, la 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 gente. ¡Lástima gente, la 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 ¡Gracias! 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 Salud. 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 Vale. Feladien, estaba tan bonita con la sucesión, el maquinere a la Thermen conforman ¡Ay, mis amos! ¡Adiós! 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 ¡ scores! 2 2 3 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El día que me conté, me amaré Tú sabes que yo nunca me enamoré El sol era un rastro a mi suerte Y yo caí en un gran infelizuado Y yo nunca me enamoré El día que me está acostumbrado Esa eres una vida El día que me cambien El día que me cambien Por tu maldito amor, por tu maldito amor. 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 Por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La verdad es cruzado y mirá para siempre. Conviremos el pasado y llamamos el presente. Lo que importa es que no hay nada y no estamos para estar en el reino. La verdad es cruzado y mirá para siempre. La verdad es cruzado y mirá para siempre. Conviremos el pasado y lo que importa es que no hay nada y no estamos para siempre. Dime si quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!